Hola, buenas tardes. Soy Aurora Barona y os voy a dedicar a todos ustedes, a todo el personal de trabajo, por toda vuestra labor tan importante que estáis haciendo y ese esfuerzo en estos momentos tan complicados y tan difíciles que estamos viviendo todo el mundo. De verdad, daros las gracias y la enhorabuena y que con la fuerza y el ánimo de todos estoy segura que esto lo vamos a superar y volveremos otra vez a la normalidad. Así que ahí va mi saeta con todo mi cariño para todos. ¡Suscríbete! Y tú y yo Oh, está contigo y bendita a tu ares. Y entre todas Oh, está contigo y bendita a tu ares. 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 Y bendita a tu ares. Oh, fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, y ahora y en la hora hay de nuestra vida. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros.